Si Navidad es amor Todo el año Navidad La amistad como bandera Ayudar al que no pueda Todo se puede lograr Todo el año Todo el año Navidad Todo el año Navidad Si Navidad es la fe Amor, paz y caridad Es querer brindar tu apoyo Donde haya necesidad Si también es celebrar Las cosas lindas de la vida Entonces yo si quisiera Todo el año Navidad Todo el año Navidad La amistad como bandera Ayudar al que no pueda Todo se puede lograr Todo el año Navidad La amistad como bandera Ayudar al que no pueda Todo se puede lograr Todo el año Navidad Si Navidad es buscar Para todos alegría Darle alas a las venas Y enseñarlas a volar Si la Navidad te invita A querer dar mucho más Entonces yo si quisiera Todo el año Navidad Todo el año Navidad Todo el año Navidad ¡Vámonos! El que habita en la conciencia De todo buen corazón Si Navidad es soñar Ilusiones y esperanzas Entonces yo si quisiera Todo el año Navidad Todo el año Navidad ¡Vámonos! ¡Qué bonito fuera! ¡Todo el año Navidad! Dale la mano a quien no pueda Y juntos lograr felicidad ¡Qué bonito fuera! ¡Ay qué bonito fuera! ¡Todo el año Navidad! Siempre la amistad como nuestra bandera Si fuera tu año Navidad ¡Alegría! ¡Fabial! ¡Felicidades! ¡Fabial! Para estar como bandera, ayuda de que no muera, entonces si quisiera, compartiendo como hermanos hoy vamos a celebrar. Para estar como bandera, ayuda de que no pueda, entonces si quisiera, compartiendo como bandera, ayuda de que no muera, entonces si quisiera, compartiendo como hermanos hoy vamos a celebrar.